En el frontis de la Municipalidad de Santo Domingo se llevó a cabo la ceremonia de premiación en el marco del concurso escolar de cuentos Chumingo Cuenta Cuentos, una iniciativa que partió hace cerca de ocho años y que ya ha tenido muy buena acogida en la comunidad escolar de la Comuna Parque. El acto contó con la presencia del alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez Larraín, los concejales Germán Mayo, Hugo Díaz, Pilar Olivares, los directores de establecimientos, alumnos, apoderados, familiares y público en general. Este certamen escolar se inició en el año 2003 con el objetivo de que los estudiantes pudiesen expresar su creatividad a través de la literatura y puntualmente los cuentos, contando con una gran acogida y participación por parte de la comunidad escolar. Lo que más nos hemos preocupado es de la imaginación de los niños. Me pareció excelente este año, igual que el año anterior. Hay que destacar que el nombre del certamen nace a partir de un cuento que narraba las aventuras de un personaje imaginario llamado Chumingo, que fue la creación en su primer año de la alumna Valentina Palacios Cornejo, la cual aparece en la portada del libro. El concurso está dirigido a todos los alumnos de colegios y escuelas de la Comuna Parque, sean estos municipalizados particulares subvencionados o particulares, tanto en el área urbana como rural, abarcando la totalidad del territorio comunal. Bueno, aquí estamos haciendo un buen trabajo con nuestros niños. El año pasado también tuvimos mayoría de premios. En esta oportunidad son 34 niños premiados de 52. No enorgullece y sobre todo por ellos y su familia que están dándose cuenta que sí estamos haciendo las cosas bien. Este año participaron alrededor de 52 niños y niñas, enviando cada uno su cuento, dividido en las tres categorías del certamen. La primera de tercero a cuarto básico, la segunda de quinto a sexto básico y la tercera categoría del séptimo a octavo básico. Bonito y bacán, porque es la primera vez que participo, porque yo antes iba el segundo y era el tercero, y el segundo no hice el cuento bien y por eso ahora estoy feliz. El alcalde de la Comuna Parque, los concejales y el director del DAEM y el jurado además, por los encargados de hacer entrega de los diplomas de reconocimiento respectivos, tanto a los primeros lugares de las diferentes categorías, como asimismo a las menciones honrosas. Por una parte descubren y se descubren ellos mismos jóvenes talentos y por otra parte acercamos a nuestros alumnos en conjunto con los colegios a algo tan importante que es la lectura, donde por una parte mejoramos la retención de la memoria, ampliamos nuestro vocabulario, nos insertamos en un mundo muy amplio y de esa forma estamos construyendo mejores jóvenes y mejores futuros ciudadanos para nuestra comuna y para nuestro país. El premio que recibieron los participantes más destacados de este certamen fue un diploma y la entrega de un libro, además de un viaje al Museo Interactivo Mirador MIM de la ciudad de Santiago, con todos los gastos pagados en el mes de diciembre.